¡Que viva María! ¡Aleluya! María tú eres reina de los cielos, reina de la iglesia, reina del amor Te proclamo madre, reina de mi vida, reina de los pobres, madre del señor María reina, María reina, María reina de mi corazón María reina, María reina, María reina de mi corazón Te presento madre, al desamparado, al pueblo que sufre por falta de amor Porque tú eres reina de los corazones sencillos y humildes que buscan a Dios María reina, María reina, María reina de mi corazón ¡La madre mía! María reina, María reina, María reina de mi corazón ¡Que viva María! ¡Que viva María! ¡Vive, vive! A ti mi plegaria, oh Virgen María Te canto con gozo en esta oración Porque tú eres reina del cielo y la tierra Fuiste coronada por el mismo Dios María reina, María reina, María reina de mi corazón María reina, María reina, María reina de mi corazón ¡Dame, mambo, dame, mambo! Pero con Cristo Y con María María reina, María reina, María reina de mi corazón ¡Madre mía! María reina, María reina, María reina de mi corazón María reina, 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 reina de los hombres María reina, María reina, María reina de mi corazón María reina, María reina, María reina de mi corazón De mi corazón Mira, mira, ven para que rebosé Pero con Cristo y con María Y sigue en ambas ¿Cómo es que dice los de Marés? ¿Cómo es que dice los de Marés?